...asamblea, carta abierta, sino que voy a trabajar por un foro social porque para el año que viene habría elecciones tanto en el orden nacional como local y también ayer hablaba un joven frente a una cátedra de un sociólogo latinoamericano y ahora me hizo una pregunta, ¿me puede decir algo sobre los intelectuales? y entonces me interrogaste también para nosotros, ¿qué tipo de intelectuales somos? yo dije siempre de mi entrada, de que sencillamente era un insignificante pensador y quien se considera intelectual y más los que vienen, si o no, a carta abierta que venimos gastando un tiempo y la otra gesta que estaría por hacerse es que se haría el Congreso de Filosofía en el país a través de, no la inserción de Ricardo Foster en el legislativo y que ahora estaría en la Secretaría y que se hacen preguntas que es la cuestión del pensamiento aquí en la Argentina y entonces ese debate, digo, que no tendría que postergarse hacia el año que viene sino también centralizar los pensamientos individuales a través de esa carrera orgánica que han tenido ustedes la mayoría en la facultad y que es la suma del pensamiento de carrera cuestión que hacia el 2004 la rectora de la Facultad de Sociología invitaba a los demás decanos y está la publicación ahí en la biblioteca de Sino Germán y bueno, acá hay muchos sociólogos hasta el mismo director de la biblioteca y entonces no voy a cuestionar cómo venimos en seis años sino que yo como el mundo de los trabajadores y usted tiene un centro de educación de bachiller a los trabajadores yo en dos ciclos hice primaria y secundaria aquí y ahora estoy en línea carcial y voy a pelear por eso ¿qué pasa con el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires? de por decir en Cifra Redondo 45.000 millones de pesos y que se pide extensión por 15.000 si el campo popular toma la gestión de gobierno el 15 vamos a estar hipotecados ¿y qué estamos pensando? ¿dónde están los economistas de carta abierta? ¿dónde están los econometristas? ¿y entonces cómo nos ponemos un tiempo cronológico y sistematizamos a los que ustedes hablan carta abierta y yo llamo hacia el futuro ciencia aplicada dentro de la sociedad por ahora gracias ¿cuántos faltan?